Tía Paola Tía Paola Tía Paola Tía Paola Señor Mire que Camilo dijo una grosería ¿Qué dijo? Vamos a ver Memes para que diga mañana el señor Ricardo Qué rica Qué rica está tu esposa Qué rica está tu esposa Gaby, ¿no? Claro, yo soy la esposa de Gaby Qué rica está tu esposa, Pequita Qué bien le sale Le sale Mira tu verde trasero Me la pasé muy bien anoche Gracias a los OnlyFans de Bulma En serio estoy agradecido Que te calles Duermes bien sabiendo que tu esposa es una Estos pendejos se han metido en un taller de actuación Para mejorar esta mierda No es como el señor Que hizo canto para cantar parodias, ¿no? No, no es como ese Como ese tal diófono Objeto sexual Mientras que pajeros como yo La morbosean y su pack se levanta gratis en internet No, no puede ser Cel se lo está papeando ¡Oh no! ¡Piensa lanzar su respuesta definitiva! ¡Oh, qué buena! ¡Sal! ¡Yo muermo muy bien! ¿Sabes por qué? ¡Qué bien le sale! No, papá ¡Sé! ¡Sólo te quiero humillar! Trunks, en serio no sabe lo arriesgada que es esta respuesta ¡Detente, por favor! ¡Mi mamá solo te quiere a ti! ¡Vámonos a la verga, Trunks! ¡Mi cama es más cara que la tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! ¡Llevo en la boca! ¡Madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Lo logró! ¡Tu padre pudo evitar la papiada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldición! ¡No puedes ver! ¡Shepard se viene a la cama a ferro! ¡Puta madre! ¡El cultural, papá! ¡Era Bait! ¡Ah! ¡Era Bait! ¡Sí! ¡Ha papeado y baiteado a Vegeta! ¿Cómo podrá Vegeta salir de esta? ¿Realmente estará bueno el OnlyFans de Bull? ¡Ponte pichola, Vegeta! ¡Sí, bueno en el siguiente capítulo! ¡Me me va al super! ¡Ponte pichola, Vegeta! Gohan revive para ir al Mamitas Puebla. ¿Qué? Este lugar se me hace familiar. No, no, no puede ser. Si estoy aquí, significa que... Eso significa que he vuelto a la vida. Solo hay una cosa que puedo hacer. ¿Paja suya? Espérate, ¿paja suya? ¿Paja suya? Sí hemos escuchado a paja suya. Porque dijimos, una paja de casuya. ¿Te acuerdas? Estaba acá, creo, ¿no? ¿Será? Claro, estaba acá en el chat, creo. Ese chiste estúpido se me ha tenido que ocurrir en stream fijo si es que leí ese nombre. Y recuerdo... En un video dice Jara, ¿qué crees? Sí, sí recuerdo haberlo escuchado, paja suya. Miren, Mamitas Puebla, a ver esas viejas ricolinas. Espérenme, Giselle Montes, Mia Marín y Yamilén Rodríguez. Les enseñaré a follar de verdad. ¿Cómo? ¿Gojan? ¿Gojan? Tía Paola. Tía Paola. Tía Paola. Tía Paola. Tía Paola. Señor. Mire que Camilo dijo una grosería. ¿Qué dijo? Yo no voy a decirlo. ¡Qué estúpido! Yo no voy a decirlo. Será la grosería que dijo Camilo. Ve que la verdadera pregunta. Los haremos en el próximo episodio de Meme Val Super Gimpost. ¡Qué estúpido! Tía Paola. Tía Paola. Dios mío, faltó el final. Dios mío. Dios mío. Ay, no puede ser. ¡Nos tomaron el grupo! ¿Qué? Nos tomaron el grupo. ¡Nos tomaron el grupo, bola de imbéciles! Hola, soy Goku. No puedo creerlo. Ese sujeto llamado Zucaritas es un ser muy formidable. Y de temer, nos ha tomado nuestro grupo de Facebook. Nah, olvídense, chicos. Ya dejen Facebook. Si quieren usar Facebook, utilícenlo para hacer telenovelas igual o peor de truchas que La Rosa de Guadalupe. En especial, felices fiestas 2023. A ver, con uno que me llame la atención. A partir de hoy estarás. Esta sí la hice. El siguiente video es solo con cines de entretenimiento. No debe tomarse en serio. Pendejos, le han hecho también un bot a la voz española de Goku. Chicos. Claro, como que se quejó. Fue Mario Castañeda y no fue el de España. Claro, el de España ni se enteró como. Ah, en América hay internet, hijo. ¿Qué bot que es la música? No puedes con él, yo. He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Había otro que estaba mejor. Había otro que estaba mejor, Héctor. Ah, no tiene huevos para hacer la voz. Para hacer el grito. Noviembre sin ti. No. Camila es esto, ¿no? No, esto es de Ray. Ah, Ray. Noviembre sin ti es sin ti que la lluvia. Dice llorando que todo acabó. Con coro y todo. Ah, con los armónicos, ¿no? Con las armonías, digo. Se remaman. Uh, esto es de las peleas más gold que hubo. Pelea infravalorada. Sí. Tal vez tengas fuerza, pero nadie supera mis pasos prohibidos. One, two, four, uno, dos, tres. I'm one, 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 one. You know I want that, one, one, one. Me pasaron eso por privado. No sé, Slank, si tuvieran buenos temas. Si tuvieran con B larga. Si tuvieran con B labial, sí. Si tuvieran mala ortografía, ¿no? Qué épico, ¿no? ¿Te imaginas qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado si todo hubiera salido bonito, chill, si no hubieran hecho esas reglas? Hubiera tenido incluso la oportunidad de llegar a los cuatro. A que lo reaccionen, sí. Te imaginas si me hubieran hecho cantar esa mierda. Si hubiese tenido que viajar a cantarlo ahí. Es como Farlo, ¿podés hacer magia con este micrófono, por favor? Qué alucina. En realidad, yo lo digo por el roche de hacer eso, webar. Qué bonita edición, estimado Advi. Hermano, Advi. Muchísimas gracias, logo. Muchas gracias. Revives mi ilusión. Ilusión perdida, ilusión dormida. Es un poeta. Es un poeta. Bienvenido al turno de la tarde, culero. Ah, este suena interesante. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cell. Y es un gusto compartir este curso con los... ¡Qué buena! Bienvenido al turno de la tarde, culero. El niño rico Cell ha llegado al turno de la tarde solo para ser golpeado por sus compañeros. ¿Podrá sobrevivir en el infierno que es segundo B de la tarde? Descúbranlo en el próximo capítulo del Nenidad Super Cheap Post. Este es bueno. Cuando son así de random, es bueno, es bueno, bueno, bueno. Dragon Ball Argentino. Para estos idiotas todo es una joda. ¿Cómo se nota que están al pedo? ¿Eh? ¿Me volví God? ¿Me volví God? Anda a saber. Anda a saber. Anda a saber, ¿no? Anda a saber. Déjense de joder. No puede ser que el Super Saiyajin, número uno del universo, haya sido superado por tantos. Así como si nada. ¡Qué bronca, ¿no? ¡Cakaroto! Aguanta, que así son las traducciones en Argentina de Dragon Ball. ¿Así son, Cusita? Chefar, no voy a mentirte. Y veas una mierda. ¿Así son allá? ¡Ay, qué buena! Y brea, brea Argentina es así. ¡Qué pendejos!